Lo primero que hay que hacer, y que bueno, era sobrecer la salud de la señora, ya está en una clínica, ya está haciendo tratamiento y eso es lo más importante en este momento. Pero una de las acciones que tenemos que ver es que este hecho pueda ser canalizado ante el Ministerio Público para que haya una investigación penal frente a los hechos que se han producido. Y ya el Ministerio Público determinará la magnitud de las lesiones y la investigación que corresponda. Porque además se supone que tiene garantía. Y el otro tema es que existe una manía cautelar a favor de la señora Chaupe, justamente para garantizar su integridad y otros derechos. Y de lo que se puede ver es que no está dando mucho resultado. Entonces ahí también vamos a, como Defensoría del Pueblo, buscar que esta manía cautelar finalmente pueda garantizar... ¿No estaría cumpliendo el Estado con esta manía cautelar? El Estado está cumpliendo de cierta forma, pero no está siendo muy efectiva, digamos, las acciones que el Estado está... Lo que el Estado ha hecho como parte de la implementación es buscar un círculo de comunicación policía y familia, ¿no? Pero, digamos, pese a ello, pese a ello, digamos, las situaciones de este tipo siguen presentándose, ¿no? Entonces ahí también como Defensoría vamos a ver cómo podemos sugerir o exhortar para que vayan mejorando las medidas cautelares de tal forma que estos hechos ya no vuelvan a producirse, ¿no? ¿No ha logrado ver directamente a la paciente? Sí, yo la he visto personalmente. ¿Cómo está? De lo que el médico además me ha dicho, que presenta lesiones policontusas en el pecho y, digamos, le van a sacar una radiografía para descartar algún tipo de lesión interna. O sea, sí está mal, sí están agredidos. De lo que el médico me lo ha informado, está en la historia clínica, de que presenta policontuso, ¿no? Entonces es una opinión médica la que está, digamos, siendo, que se me ha brindado, ¿no? El médico que está acá en emergencia. Ahora, además de ello, tiene que pasar un reconocimiento médico para determinar el cuantum de las lesiones. Es decir, qué tipo, digamos, cuántos días de descanso va a requerir, ¿no? Eso ya requiere, digamos, del médico legista que pueda determinar la gravedad de estas lesiones. Pero sí hay lesiones. De lo que el médico ha certificado en la historia, hay lesiones.